Ahora te contamos uno de los temas del día y uno de nuestros títulos. La polémica que se desató después de la oficialización de la quita de jubilación a Cristina Fernández de Kirchner. Juanma, bueno, ¿qué se dice al respecto? Decíamos en el título, ¿es legal, no es legal? Bueno, consultamos a un especialista y en realidad depende la interpretación de la ley. Y el artículo puntual que dice, si bien no habla de presidentes y ex vicepresidentes, habla de jueces y se entiende que se hace extensivo a todos. Entonces, por eso dice, es la interpretación de la ley. En cuanto a esto que ayer lo mencionaba el vocero presidencial, Manuel Adorni, que sería honorable o no, etc. Por eso dice, es la interpretación de la ley que haga cada uno de los jueces. Entonces, esto se va a judicializar y va a traer mucha tela para cortar, va a pasar mucha agua por debajo del puente antes de que pueda haber alguna resolución o no. Lo que se sabe es que ya en el boletín oficial de este día viernes el gobierno publicó que retire esta jubilación de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner de manera inmediata. Y allí en más, entonces, todo esto que mencionamos que traerá bastante tela para cortar. Y a raíz de esta publicación en el boletín oficial, bueno, empieza el debate de todas las otras jubilaciones de privilegio, a quiénes se le fueron otorgadas y si hay que también quitárselas o no. Claro, se habló mucho de Menem y de la pensión que percibe su hija, porque en realidad es ella la que recibe la pensión después de la muerte. Claro. Vamos a repasar algunos de estos casos puntuales. Por ejemplo, ¿cuánto cobran y quiénes son? María Estela Martínez de Perón, según los colores, presidente Amalia Carmen Guido, 8.564.235 pesos, viuda de un presidente de facto. Y aquí es uno de los casos en los cuales se hace mención si debería seguir cobrando una vida de un presidente de facto o no esta jubilación. Cristina Fernández de Kirchner, lo que venimos mencionando. Aquí los montos son expresados en bruto. Por eso ayer el vocero presidencial mencionaba que de bolsillo aproximadamente... 21.700.000. Para redondear, claro. Vicepresidente Julio Cleto Cobos, 12.145.000. Betty Lenny Andrés, también aquí otra ex, una viuda de un ex presidente de facto. Daniel Osvaldo Scioli, 8.426.000, también el ex vicepresidente. Hay otros casos que los vamos a seguir repasando a continuación. Fíjate, Adolfo Rodríguez Sá, también la jubilación entonces por presidente, más de 16 millones de pesos. Inés Pertiné, también otro caso de presidente de facto, 11 millones, casi 12. Amadou Boudou, ex vicepresidente. Mauricio Macri, ex presidente. Gabriela Michetti, vicepresidente de Macri. Y este es el caso que mencionabas. Zulema Fátima Ayoma, 13.913.085 pesos. Por trascendido, según medios nacionales, este caso sería el único que el gobierno nacional no revisaría. Es lo que mencionan algunos medios nacionales, más allá de lo que puede ser quizás la admiración del presidente por Menem en relación al busto que presentó en Casa Rosada, también dicen que al fallecer Menem, ahí sí sería un derecho adquirido por parte de Zulema. Este es otro punto de discusión en cuanto a si lo de Cristina Fernández de Kirchner es un derecho adquirido o no, que ya lo vamos a escuchar al especialista, a su opinión. Y por último de los casos, Alberto Ángel Fernández, el último ex vicepresidente, 17.600.000 pesos. Y aquí, Lucy, antes de pasar a escuchar al especialista, porque mencionábamos una ley, la 24.018, que es aquella que se da en 1991 y, bueno, menciona cuáles son los casos en los cuales vicepresidentes, presidentes, también en el caso de jueces, algunos empleados de lo que es el sistema judicial de Mendoza y de la Nación también cobran estas jubilaciones de privilegio. Vamos a escuchar al especialista entonces. Entonces, ¿por qué se da una jubilación de privilegio? ¿En qué caso? ¿Qué significa que sea una jubilación de privilegio? Va a mencionar el caso también con Cristina Fernández de Kirchner durante el macrismo, porque ya se le intentó retirar esta jubilación de privilegio. Cristina fue a la Corte, fue al sistema judicial, le devolvieron su haber previsional y va a mencionar por qué ahora nuevamente el gobierno avanza en esto, citando lo que fue el intento del macrismo y diciendo, bueno, todo esto que dijo el macrismo se le suma lo que es esta ratificación de lo que fue la justicia en cuanto a estos seis años de prisión y que, bueno, todavía no está firme porque falta, si es que Cristina o la propia fiscalía decidan ir a la Corte Suprema de Justicia para que dé lo que quede el fallo firme. Pero en definitiva lo vamos a escuchar. Es un poco más de un minuto, pero a atenderlo con mucha atención por esto que mencionábamos. Nos va a explicar entonces cuándo es de privilegio, por qué es de privilegio y sobre todo ese antecedente importante. Durante el macrismo se lo intentaron sacar, se la devolvieron y cuáles son los fundamentos ahora del gobierno para nuevamente retirársela. Cuando se habla de privilegio es porque por algún motivo no se exige un cuadro completo de aportes, a veces ni siquiera de aportes, o un modo de calcular el haber muy particular. De por sí no es un beneficio graciable, es una ley especial y concretamente sí, es un privilegio porque es muy particular la manera de computar el haber, la antigüedad que se le pide. Así que sí podemos decir que es de privilegio. Lo que hoy ha salido, que ha sido publicado el monetín oficial de hoy, disponiendo de esta medida de dar de baja los beneficios que venía percibiendo Cristina Fernández, bueno, es a través de una resolución de la ANSES firmada por Mariano de Los Heros, que es el director ejecutivo. Entonces es una medida política. Con el gobierno de Macri se había tomado la misma disposición con Cristina. Cristina recurrió y apeló y le prosperó el reclamo y le tuvieron que volver a reintegrar esto. Ya hay un artículo 29 donde dice que en el caso, por ejemplo, de los jueces, pierden su beneficio si han sido destituidos a través del mecanismo de juicio político o de mal desempeño en sus funciones. Y no se explaya mucho más la ley 24.018. Todo lo demás son interpretaciones jurídicas. Se dice como argumento, para justificar la baja, que no pueden haber derechos adquiridos cuando hablamos de beneficios graciables. Desde este punto de vista ha sido otorgado legalmente. No es una graciable típica este beneficio, que ahí sí, a los beneficios graciables no hay derechos adquiridos los que son propiamente dádivas del Estado. Este no es tan así porque es en el marco de otra legislación. Entonces el concepto de derecho adquirido también es un poco forzado y es algo que también va a tener que ser discutido judicialmente.